¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada y estoy con mi compañero, amigo, colega, socio, Sergio Masté, estamos desde aquí, desde Cancún, Quintana Roo. Exactamente aquí. Como siempre, pendientes de la noticia, ¿No? Exactamente. Fíjate que ha circulado muy rápidamente un video en donde sale el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de un evento donde se instaló precisamente la mesa de protección civil, porque ya estamos entrando en la temporada de huracanes. De hecho, ante la presencia de ellos, porque tenemos un Itaú y Oaxaca, y uno que se está formando aquí arriba del Golfo. Efectivamente, ya hay este, pues, este. Estos fenómenos. Estos fenómenos climatológicos que que nos azotan año tras año, y que precisamente empiezan en esta temporada, y terminan, pues, creo que hasta noviembre, ¿No? El treinta de noviembre. Treinta de noviembre. Bueno, es el periodo que que legalmente se estableció. Aquí en el Atlántico. Para ver y cerrar. Aquí en el Atlántico estamos del primero de junio al treinta de noviembre. Bueno, a mí me lleva mucho la atención, Sergio, como este video donde el gobernador sale de este evento para dialogar con los maestros inconformes porque no se les ha pagado un bono, un bono que se les daba, de un dinero que la federación otorgaba, es decir, no era de la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Era de la Secretaría de Educación Pública de la Federación. Este bono se le entregaba a estos maestros año tras año, y este año decidió la federación ya no otorgarlos, es decir, lo cancelaron completamente. Y ha habido obviamente inconformidades, y por supuesto, han tergiversado la información diciendo que les han reducido su salario, que les han quitado este beneficios que que obligatoriamente tenían que obtener, y y la verdad es que no es así. El gobernador decide salir de este evento, y y bueno, ahorita vamos a platicar eso. Yo quisiera hacer una pregunta nada más, porque te la hice antes de que de que entremos al aire, no sé si te acordarás. Sí, claro. Tú que sabes de de los videos que está circulando, y que varios compañeros de los medios de comunicación, lo circulan únicamente, fíjate, ni siquiera detallan, no tienen información detallada, de primera mano, de dónde salía el gobernador, y de quiénes eran los que lo estaban confrontando, simplemente pusieron que este quisieron linchar al gobernador. Y le estaban exigiendo los pagos precisamente. No, 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 no pusieron nada. Directo subieron el video. Suben directo el video, y lo único que titulan es, quieren linchar, quisieron linchar al gobernador Carlos Joaquín. Y otros pusieron este, algo así como como que este, corren a Carlos Joaquín. O sea, dolosamente suben un video sin dar una explicación, y me extraña mucho de compañeros de la prensa que tienen un nombre muy prestigiado, y que en lugar de preguntarle al vocero y preguntarle a los compañeros del sur, que que algunos de ellos me informaron sobre cómo fueron los hechos, simplemente. ¿Se fueron con lo primero? No se fueron con lo primero. O sea, lo pintan como si ya en las, en la, en la recta final, le falta casi cien días al gobernador por terminar su sexenio, lo pintan como si quisieran, este, dar a entender que el gobernador fue agredido por, por inconformidad de los ciudadanos. Y nada que ver. Y, y justo en vísperas de la elección del cinco de junio, ya no falta mucho. Entonces, ¿te acuerdas que te pregunté? ¿Qué sabes de ese video? ¿Y qué me contestaste? Que nada, más que lo que había yo visto, que estaban agrediendo al gobernador, incluso que le jalaron el brazo, y lógicamente como cualquier ciudadano te molestas. Le jalaron el brazo, le, le jalaron la puerta cuando quisieron cerrarle la camioneta. En fin, este, definitivamente, yo creo que, que en primera instancia, no estuvo mal que el gobernador quisiera dialogar con ellos, pero definitivamente creo que su, su cuerpo de ayudantía, su aparato de ayudantía, debió haber sopesado bien qué tan alterado estaban los manifestantes como para, ahora sí que recomendarle, y en grado así máximo, exigirle que no saliera por la puerta de enfrente. Porque el gobernador tuvo esa opción. Si él no hubiera sido otra persona, no hubiera querido dialogar con los manifestantes, si hubiera ido por la otra puerta. Sí, hay puertas alternas. Si los manifestantes ni se hubieran enterado. Y sin embargo, él quiso salir. Exactamente. Quiso explicarles, decirles, este, que ese es un bono que la federación otorgaba, y que definitivamente ya no se le podía otorgar, porque además, hasta donde tengo entendido, de acuerdo a datos que me dijeron los compañeros, sobre todo los que están en la fuente de educación, y que además yo consulté con el vocero, hay una oferta del estado, del gobierno del estado de Quintana Roo, de otorgarles un bono alternativo. Obviamente no tienen el mismo nivel económico, es decir, no es la misma cifra que el de la federación, y se han negado. Porque aparte, en ese caso, el gobierno estatal estaría compensándole algo que les arrebató la federación. Así es. Como muchos programas que ha arrebatado a lo largo de estos cuatro estados. Sí, de casi todo este sexenio. Pero aquí lo interesante, de acuerdo a lo que algunos compañeros me dijeron del sur de de la entidad, y que estuvieron platicando con los manifestantes, algunos de ellos tienen una relación, o una correlación, con Cecilia Loría, la líder moral del partido Movimiento Auténtico Social. Estuvo al frente de la SEC algún tiempo. Estuvo al frente de la SEC, y otros tienen correlación con el equipo de Laura Fernández. Entonces, aquí es donde viene la suspicacia. ¿Esto tiene que ver con un tema electoral? Es decir, ¿pretenden utilizar este problema o esta problemática de que la federación quita el bono para darle algún efecto electoral? Lo están politizando. O sea, porque... Y esa lucha magisterial se está perdiendo con esa politización. Sin duda alguna. Y ¿sabes qué es lo peor? Que los afectados van a terminar siendo los maestros. Exactamente. Porque se dejan manipular, y al final del camino terminan ellos no recibiendo nada, o en algunas circunstancias, si le hubieran hecho daño al gobernador... Y eso peor. Hubieran tenido que ser encarcelados. Sí, porque estás trastocando la investidura del gobernador. Del gobernador. Y eso no se puede trastocar. Claro. Él es gobernador hasta el 24 de septiembre a las 12 de la noche, hay que respetar la investidura. Efectivamente. Y me acuerdo de cómo, precisamente en este tipo de temporadas, ¿te acuerdas cuando una vez el gobernador, el entonces gobernador Roberto Aborje Angulo, iba saliendo de sus oficinas del despacho del gobierno del estado, en Chetumal, por la puerta donde accesan comúnmente, igual una trifulca de manifestantes se le plantaron encima, le azotaron la la suburban, no lo dejaban pasar. Sí, sí, sí. Y fue un caos. Se vivió. Y trataron de de hacer, de mostrar que los ciudadanos estaban inconformes con con el gobernador. Está repetiendo ese mismo episodio ahora con. Que obviamente siempre un gobernador siempre va a tener este ciudadanos inconformes. Es correcto. O sea, ningún gobernador hasta la fecha ha sido perfecto. Siempre ha habido bemoles, siempre hay gente que no está de acuerdo con algo, siempre hay injusticias, porque acuérdate que una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Son dos cosas diferentes. Y y bueno, al final de cuentas, yo quisiera este pues platicar contigo sobre esto. A ver, Sergio, ¿por qué la prensa, por qué los medios de comunicación no suscriben o no escriben o no describen los hechos reales y se dejan llevar por un video que empezó a circular, que además graba uno de los propios este manifestantes. Se supone que son manifestantes. Este, o sea, uno de el que grabó, según me dijeron, es un manifestante, pero con una correlación con con medio de comunicación. Y él es el que filtra el video. ¿Por qué no no indagar? ¿Por qué dejar correr un video y y y tratar de de hacer creer que quisieron linchar al gobernador cuando no es eso? Lo que lo que querían era someterlo. O sea, que no se fuera a su a su camioneta y y que este se parara y atendiera los gritos. Obviamente, el gobernador sale, quiere dialogar, ve que no hay diálogo, siente el jalón y en ese momento se lo llevan. Tuvieron que llevárselo a la camioneta. Era lógico. El problema de la cualidad es el inmediatez de los medios de comunicación. Con tal de ganarle la exclusiva, están perdiendo la objetividad. Pues sí, a mí me llegó el video hace rato también, bueno, justo en el momento de los hechos casi casi y lo primero que hice fue hablarle a los colegas del sur. Lo primero que hice fue hablarle a gente del magisterio para saber cuál era el conflicto. Y también lo que hice es indagar de qué evento está saliendo el gobernador. Y como bien. Y entonces. Si quería tener los elementos para dar una nota. Tenemos los elementos para poder decirle a nuestro auditorio, para poder decirle a nuestros escuchas, a nuestros televidentes, qué es lo que sucedió realmente en este video, donde tratan de hacer creer que el gobernador quiso ser linchado o que el gobernador quiso ser este agredido cuando. No fue así. No fue así realmente. O sea, es verdad. Algunos de los que estaban por ahí, digo, lo jalaron y todo y querían someterlo, pero. No fue realmente un linchamiento como tal. No. Si hubiera querido, si hubiera sido un linchamiento, hubiera habido huevazos, tomatazos, hasta pedradas. Sí, claro. Y no hubo nada de eso. Lo que lo que querían era exhibir, evidentemente, al gobernador Carlos. Exhibir ese momento, porque como bien dices, esta historia está en dos partes. La que está exhibida, todo el mundo está viendo ahorita y la otra que nadie supo, porque de dónde sale el gobernador de un evento público y lógicamente muy muy al pendiente del gobernador por los sucesos de la actualidad. Los fenómenos meteorológicos están afectando Quintana Roo y Oaxaca ya está golpeando Ágata en las contas oaxaqueñas, se está formando otro aquí, 40% de formación aquí en el Golfo de México y lógicamente se instala este comité de protección, que debiera ser el primero de junio, pero te va adelantando porque lo que está pasando ahorita. Claro. Y como bien les decíamos, él tenía la opción de salir a otra puerta y abandonarlos. Claro. Pero optó por el diálogo. Así es. Los compañeros no supieron valorar ese momento, venían muy alterados, le faltaron al gobernador. Sí, sin duda. A lo mejor pudieron haber arreglado algo más, no sé, pero bueno, eso ya es este tema de otro cantar, porque lo que yo en lo particular quería platicar contigo era eso, ¿no? Por eso te mandé, te mandé y me te dije, oye, porque te digo, le pedí a Jonathan que te hablara, él te pregunté, la primera pregunta es clave. Sí, pues, sí. ¿Qué sabes del video que está circulando el gobernador? Era mi respuesta. Y tu respuesta fue exactamente lo que quisieron que todo mundo percibiera, ¿no? Que el gobernador no le está pagando a los maestros y que el gobernador, pues, este, fue agredido y hasta quiso ser linchado. Eso es lo que pretenden que crea la gente. Y sin embargo, no es así. El gobernador salía de un evento de protección civil. Sabía que estaban los manifestantes afuera, porque obviamente tiene gente que está fuera de garantía, cuidando y resguardando los alrededores. Y le le dicen, le preguntan, señor, este, pasamos las camionetas a otra puerta y él dice, no, 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 voy a salir a platicar con ellos. Sale, no se da el diálogo, siente la agresión, siente el jaloneo, le dice, incluso hay una parte donde le dice con el dedo, no me agredas, le dice a la persona que lo jaló, no me agredas. Y entonces ayudantía lo que hace es empezar a hacer el famoso diamante para poder guiarlo hasta la camioneta. Exactamente. Que yo, este, digo, con lo poquito que sé de seguridad. De protección. Creo que les falló un poquito ahí a los de ayudantía cerrar bien ese. Si se vieron, no se vieron coordinados, ¿eh? Porque eso que vaya una persona que llega y te abra la puerta. Es que están acostumbrados. Y te abra la puerta. En este gobierno no están acostumbrados, por lo menos los de ayudantía del estado no están acostumbrados a eso. O sea, si te das cuenta, ha sido un gobierno y un sexenio en donde no ha habido este tipo de situaciones. Es la primera vez. Están entrenados, sí, pero a lo mejor les falta práctica. Pero eso no debiera pasar porque se supone que estaban expertos. Así es. Entonces mentira que el gobernador haya sido linchado o haya querido ser linchado o que haya querido ser agredido. Simplemente lo que querían era exhibir al gobernador para hacer creer algo que no es cierto. Totalmente falso. Gracias, Sergio Masté. No, un gusto, como siempre, Jonathan Estrada. Y gracias a todos los de los que nos ven en Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima y atrás de cámaras, Jonathan Estrada.